En Greenway todo es simple. Hoy veremos tres formas muy sencillas de obtener ganancias de acuerdo a tu tiempo y a tus objetivos. Número 1. Cuando no tenés tiempo, puedes inscribirte para obtener tu identificación como socio, aprovechar los productos de calidad, ecológicos y que usarás cada día, y también recibir el primer bono, que se llama bono de lealtad o fidelización, por tus mismas compras y las compras de tus amigos. No se requiere experiencia y te ocupará entre una o dos horas diarias. Número 2. Cuando tienen algunas horas al día. Además de lo que vimos en el punto 1, puedes obtener resultados mucho mayores, compartiendo tu testimonio en tus redes sociales, vendiendo a tus amigos y conocidos, creando una base de clientes y algo bien divertido como crear tu chat cliente por WhatsApp o Telegram, que te ayudarán en el proceso. Tampoco se requiere experiencia y los horarios los eliges tú. Número 3. Además de todo lo que hemos dicho anteriormente, aquí tienes que estar dispuesto a trabajar. Los objetivos son mucho más grandes porque se trata de construir una red y generar un comercio que no tiene límites, con tus nuevos socios, tu nuevo equipo. Aquí se requiere experiencia, o mejor dicho, aprender los gajes del oficio. Y se requiere de tiempo completo porque las ganancias superarán todas tus expectativas. Así nos encontramos con tres tipos de personas. En el caso de María, por ejemplo, podría ser una maestra de escuela. Ella ama su trabajo, pero la realidad es que le cansa muchísimo y no tiene tiempo para sí misma. Entonces, quiere quitar todos los productos químicos de su casa y comprar algunos productos que vio en casa de su amiga y las fibras para limpiar su casa. Luego está Rosa, que acaba de ser mamá, recibe la compensación de maternidad, pero se le termina en tres meses. Y no se hace a la idea de separarse de su bebé porque aún es muy pequeño. Ella quiere encontrar un trabajo posiblemente que pueda trabajar con internet y ganar dinero no inferior a su mensualidad de maternidad. Pero luego están las Juanas. Ella es una emprendedora en el campo del mercadeo en red. Tiene el carácter específico para este tipo de negocios y sabe cómo construir una carrera a nivel profesional. Quiere obtener ingresos superiores a la media, le encantaría recibir su Mercedes-Benz por parte de la empresa y obviamente le encanta viajar y que estos viajes se los pague la empresa. Entonces, María se inscribe y obtiene su número de ID. Se activa con alrededor de 80.000 pesos y sabe que si lo hace antes de los tres días de su registración, la empresa le dará un bono de bienvenida, que en este caso son 5.700 pesos argentinos. Ha quedado fascinada con el resultado de los productos. Se lo contó a su gente conocida y a sus amigos. Ellos hicieron compras por 365.000 pesos y ella ganó 80.000 pesos. Rosa también se inscribió para obtener su ID. También se activó con una compra de productos de 80.000 pesos. Ella creó un chat de Telegram y WhatsApp. Invitó a sus amigos y conocidos. Compartió noticias de productos y la empresa, las promociones y novedades. En sus chats compraron por un millón de pesos y ella se llevó a casa 300.000 pesos en ganancias. Y ahora vemos qué le pasó a Juana. Ella también se inscribió para obtener su ID. También se activó con 80.000 pesos. Pero a diferencia de las anteriores, inició a trabajar a tiempo completo de 8 horas diarias. Organiza encuentros, inscribe más personas y a su vez ayuda a su gente para hacer lo mismo. Y durante el primer mes, su equipo aumentó a 7 personas. Entre todos hicieron un volumen de 2.400.000 pesos y Juana ganó 800.000 pesos en su primer mes. Además de todo el volumen que se puede lograr con todo el equipo, hay un bono que es muy entusiasmante. Se llama Bono del Mentor. Que tanto Rosa como Juana, por haber invitado a otras personas a ser socios, ganarán cada mes por sus directos en primer nivel. Y por cada uno que se activa, recibirán 11.400 pesos argentinos. Entonces, si tienen 5 socios directos, les llegará 57.000 pesos. Y si tienen 10, serán 114.000 pesos argentinos. Esto es todos los meses. Por eso Greenway, está hecha tu medida. Porque solo vos elegís cuánto tiempo trabajar, cuándo trabajar y sobre todo, cuánto querés ganar. Habla con la persona que te entregó este video y obtené ya tu ID. Corrí a probar los productos y mejoremos entre todos este querido planeta.